Música Dometiste que esta noche Te ibas a entregar Te dije no tengas miedo Eso te voy a enseñar Te viniste bien vestida Perfumada para amar Ven amor no te preocupes Que nos vamos a cuidar Ya siempre suele amor Yo te enseñe a amar A que tu cuerpo con el mío se juntara Y fue tu corazón Latiendo de pasión Me dijo hoy Tú me enseñaste Lo que es el amor Música Música Para sacarte la ropa La luz me hiciste apagar Nos metimos en la cama Pero amor ¿Por qué lloras? Porque lloras No te quiero tanto No me puedo controlar Y así empezó el amor Yo te enseñe a amar A que tu cuerpo con el mío se juntara Y fue tu corazón Latiendo de pasión Tú me dijo hoy Tú me enseñaste Lo que es el amor ¡No me siento! ¡No me academicso! Música ¡No me backlog